lo necesitan porque te quiero lo pusieron e traen usualmente el cara o que me da miedo porque luego la gente escoge cualquier cosa traen buena selección aquí en la lola con el que todo tanto éxito de anime éxito rock'n'roll tenemos para todos en el día al rato yo más en ambientes y me apretó las rolitas más más entrando la noche de más del juego válido válido hace que tenemos nuestra siguiente reta punto de venir tenemos peyori en contra de nip red peyón que les digo personalidad del norte campeón del taking place pasado si mal lo recuerdo a una amenaza para torre anel si mal lo recuerdo el número 2 abajo de usted creo que siguen desde tiempos de suadero baneado por el estilo el steve tiempos duros tiempos duros en contra de nip rod no sea fanático de gris de ellos solo le gusta la palabra tenemos por parte de los más tightens y nieros fc nieros de bc por cierto con buena presencia en este torneo más tarde en el stream tendremos obviamente el buen hielo que hizo el viaje se nos fue aquí a monterrey pero pues regresando a lo que es ahora su segunda casa podemos decir verdad miembro de ahora me llevo el dato que también es por tu rr entonces ya de todo en contra del hombre de la casa peyón suave pero quién es el verdadero hombre de la casa porque también es de fortune ferret peyón no y en su casa aquí en su torneo a ganar si los puertos berret puede defender su torneo ante el mismísimo torreón master digo tienen un line o muestra que a los de fortune ferret llevan su primer año aquí en monterrey pero pues tienen nombres como cobra nombres como saúl me parece tenemos a barco a lesi mail ya tienen la power power de monterrey entonces queriendo defender la casa obviamente en torneo serán salón se lamenta el mío y al exporto un ferret para estar moviendo gente por revivir monterrey quieren le dan la reta le proporcionan la casa le proporciona el juego y la gente sólo va a jugar tuvimos es que tuvimos sequía meteorológica pero también es más tuvimos sequía entonces dos organizaciones las cuales pues son las más comprometidas en estos últimos dos años de traer torneos entonces pues con su primer año de un proyecto que está llegando bastante lejos de bastante bien y pues qué manera de integrar a los señores que buen torneo para celebrar tenemos niño peyón en contra de nimrod a mí no pones y es el estrellito que chido que chido que chido otro usuario de estrella por ahí y en contra de peyón quien con su ya característico nes según yo en este match up la tiene un poco más favorable aprovechando los voltios hitbox y proyectiles que pueden detener el movimiento aéreo de wario de una manera más fácil hoy el movimiento de los dos porque esto va a ser un contraste muy distinto a los juegos que vimos antes de esto porque los dos personajes tienen muchísimas opciones de movimiento y ya lo vemos en estos primeros 20 segundos en neutral que ha tomado más tiempo en el aire que en el piso hasta ahora increíble vemos el juego de peyón y implementando un poco de pick and fire y basándose por completamente en el uso de la plataforma de arriba para bailar ante las oportunidades de entrada que tengan libros sin embargo un libro probando el terreno probándose ante el espacio aéreo de peyón 73 por ciento aterriza tranquilamente en la plataforma y siguen bailando en el centro del escenario como si fuera el inicio del match me creí de seco estallamos sabiendo hasta ahora no han tenido pues la oportunidad de hacer como sostener sin nada pero el daño rápidamente se acumula para los dos un minuto de juego y pues obviamente nimrod un poco más cerca de ese y el present en su lado aquí viene pero yo no hay solo tratando de cazar con ese hombre el váquer no logra quitar la seco de vida situación de este yo yo excelente regreso por parte de libro parece que esto va a ser todo y sí en efecto el back row por parte de peyón le da la primera ventaja del grab aquí fallando por nada de nimrod y viene peyón nuevamente tratando de extender su delantera mientras que nimrod buscando quitar la primera esto que tiene que jugar bastante seguro porque ahora ahí está la primera entrada no hay solo nuevamente recordando también que wario teniendo la mejor de las mejores mecánicas dentro del juego siendo este proyectil este guapo así que esto puede estar todavía para cualquier lado a menos que peyón logre terminar este este segundo esto de una manera temprana ante la presión pero la actuación del miembro de ante peyón este último minuto se está viendo el control del escenario preciso pero todos sabemos que esto no se acaba hasta que ese stock pierda su lugar y hay quienes dicen que contra wario nunca tienes una ventaja y pues hasta cierto punto tienen muchísima razón con eso sabemos que el wap está listo pero pues nimrod optando obviamente por guardado pero peyón al fin siguiendo con esa lectura el poni con ese opi tiene ahora esa ventaja de dos stocks pero podría ser todo todavía no 144 por ciento el proyectil lo que tardamos en lanzar esa moto pudiendo haber quitado la stock cerca del led pero hacia la izquierda tampoco se va todavía 160 por ciento hay muchísimo rey por parte de peyón quien conociendo bien reaccionando a tiempo con ese quiero patar dándole el espacio de regresar al este pero ahí está el tilt desde el centro del stage suficiente para llevarte la primera stock mientras que pues peyón con calma todas las costuras de stocks pero pues ya sabemos contra wario no tienes la ventaja consigue la entrada directamente el pico en fire posición de lesia para peyón el primer yo yo no consigue el segundo tampoco consigue el reflector pero tenemos la espada cuidado con extender que además porque este es el punto del juego del wap hace su chapa alrededor de los cuatro minutos tenemos una entrada que buscaba no concreto el segundo aquí tampoco y peyón buscando la lectora en el segundo salto una moto que hace presencia entre los dos jugadores y volvemos al mismo juego que hemos tenido de tirando cachetadas nuevamente este juego aéreo por parte de peyón tratando de con o con este váquer que también uy no conectando con el sweetpot pero ya no había salto es suficiente para llevarse este primer juego pero pues sí igual que con mario ese váquer es la opción principal para para nes para no solamente hacer daño pero para forzar esas interacciones offstage de edgar y también para quitar estos como lo veíamos acá no conectando con el sweetpot pero habiendo quitado el salto ya no había regreso la suadero que le decimos ten por ahí saludos a todo torreón que está en la casa por favor hagan ruido en el chat para su muchacho donde está torreón en la casa en persona y también en el chat como siempre por favor y para todos aquellos que van por miembros con su lima de fortune ferret mire lo que bonito claro que sí roguenla ya saben contacten ahí a su ferret más cercano para más información y el pequeño para el filtro es de este lado ya sabemos y digo el juego va a ser el mismo para parte de peyón lo vemos nuevamente con su movimiento aéreo lo que parece es su plan de juego pero cuidado porque situación de edgar tiene el intento de tu frente un poco temprano se precipita y libro no logra castigar pero aquí viene no hay yo le pensé que iba a buscar más o pues ahí para conseguir un poco más daño pero que yo ninguno de los dos desconectando igual que el juego 1 no hay strings necesariamente pero pues rápidamente se acumula el daño por parte de peyón en contra de nimrod y pues nuevamente con la ventaja del porcentaje buscando el ritmo a mente con el opto y no lo logra pero optando por regresar directo al edge cuidado aquí tenemos posición ahora sí de yogal sin embargo no lo atrapa y responde directamente peyón quien cae ante el segundo hit de la bicla recordando que eso sólo pega si va a wario montado este directamente cae con un error no lo consigue porque el mix-up del reflector backer tampoco va a ser suficiente por primera vez vemos a nimrod con la ventaja dentro del set vamos a ver si puede sacarle provecho a este tipo de peyón buscando un downer y a pesar de tener ya el juego del joyo extremadamente bien calculado vemos el trabajo de la presión por parte de nimrod forzando a peyón a otras jugadas y tranquilamente bajo la plataforma comienza el juego de la cacería de ambos pacientes de abajo del escenario buscando quién es el primero en intentar hacer daño para castigar pero nuevamente por parte de peyón el segundo que te dio yo no conecta nuevamente peyón contra las cuerdas no logra conectar adiós pero el backdrop suficiente para llevarse la primera stop en contra de nimrod fallando aquí el huaft el cual pudo haber sido un factor importantísimo en esta reta pero todavía hay amplio tiempo para que regrese un segundo huaft en esta partida la manera en la que peyón encontró el tec en una situación tan difícil como esa termine increíblemente impresionado por su desempeño eh oh oh que conciencia de jugador y estamos viendo esa conciencia dando aquí un poco de porcentaje ya 42% para nimrod y sin guard hay que tener mucho cuidado con el tipo de opciones que logra escoger porque en el momento en el que barrio ya no tiene brinco este tipo de situaciones favorecen directamente a nes un mautro para ir buscar algún mix o no lo concreta después del daño concreta y encuentra un vaquero por su propio lado no va a ser suficiente para el edgar y la moto en la orilla agregándole ahí a la mezcla el escudo de peyón más pequeño que un m&m la jugada la posición la paciencia de ambos jugadores 136 por ciento a 68 no lo cierra no lo puede cerrar oye si es que estarán en bros haciendo el muy buen trabajo utilizando la moto para meter presión ya lo veíamos en el led pero también para el movimiento porque si fuerza a peyón a irse por un lado pues ya sabe que él con la moto cubre uno con el aero cubre otro y hasta ahora funcionándole muy bien ahora con la ventaja viniendo hacia la última stock peyón en su última stock nimrod con la ventaja va a venir un punish importante por parte de nimrod y en el juggles uno solamente uno no logra extenderlo todavía 24% tiene que ir tiene que ir otro buen regreso por parte de nimrod pero pues peyón vemos no lo va a conectar con la parte más fuerte de ese váquer hasta ahora y le está costando pero el yo yo al fin saliendo en el momento ideal en el led llevándose esa segunda stock situación bastante cerca y sabemos que el waft está cerquísima también así es el juego durado tanto que el waft está a punto de hacer una segunda aparición aquí en la casa ahí está perfectamente ahí el rola central de peyón consigue no lo consigue convertir y es peyón quien logra sacar un poco de porcentaje a su favor y volvemos un juego de wispone es un juego de nadie donde una excelente lectura de ops más posición al libro de jaque mate vamos a ver si va a ser suficiente para terminar este juego o vamos a seguir intercambiando y la que a lo largo del juego situación de muchísima presión sobre el escudo es todo para esta partida el forward más en la plataforma sacando ese web en el momento ideal para llevarse este segundo juego a su favor tenemos me parece el primer juego tres de este bloque de comentarios así es por fin tenemos un juego más parejo si tenemos propuestas de ambos bandos tenemos adaptabilidad lo que no me gusta es que estamos viendo un juego donde al parecer cuando no consigo una entrada es el otro que lo mejor así que necesitamos un poquito más de concentración en ambos jugadores estamos un mejor ejemplo y un mejor plan de juego por parte de ambos porque a este punto es juego de nadie el que se lo quiera llevar si tiene que hacer esos pequeños cambios para hacer la diferencia la puerta abierta para los dos para llevarse el resultado y si como lo dices ha sido un juego hasta cierto punto roto por la cuestión en la que no logran conectar con strings de más de tres hits o algo así y ha sido la pues la constante en estos dos juegos viene aquí la primera entrada pero ves solamente saca uno se acaba después de dos y así va a ser hasta que alguien consiguió su primera delantera ya lo veíamos tenemos un dash attack por parte de peyón intentando cazar el juego aéreo pero tranquilamente drift ya para atrás creo que la facilidad de ambos personajes de sólo moverse en el aire es lo que hace difícil el juego de combos ya característico de ambos concreta en un nerf pero no pasa de ir por fin doble fer posición desventajosa no termina por ser nada después cae directamente en el escudo responde con un agarre a offer no va a ser suficiente vuelve a caer en el escudo responde de entrada o con un combat grab y ahora es peyora el que se las está viendo desesperado es no creo cuando por las opciones más seguras estando en las plataformas porque no nadie ha querido extender queriendo subir y digo funciona pero también nuevamente manteniendo eso de que al mismo tiempo que no quieren arriesgar pues no termina haciendo tanto daño pero aquí está situación de éxcar por parte de nimbus vamos a ver el intento del rito en el sufre no lo conecta todavía y tratando de castigar con el backer pero el fer de peyón logra romper y darle la oportunidad de regresar nuevamente situación de éxcar y esa moto ya la vamos a ver nuevamente como una opción presión por arriba logra conectar segunda situación de éxcar nuevamente la moto una tercera y se acaba por nada pero otro excelente regreso de un muy buen rebote perfectamente calculada ante una pésima situación la potencia debería estar entrando exactamente vuelve al juego después de ser utilizada perfectamente para atrapar a peyón en la orilla vemos porcentaje triple de ambos jugadores y en el modo de nadie pero el waf presente en la esquina de nimrod se acabó pero en el neutral beat todavía nada va a ser la presión nuevamente con la moto tratando de extender el hitbox para que lo sorprenda con el timing distinto pero al perro por parte de peyón conectando con ese buen cero para llevarse la primera stop de este juego 3 pero pues sabemos que nimrod ya con 144% está una sola interacción viene aquí con el bach era excelente el castigo por parte de peyón quien no lo consiguió pero en este tercer juego llegó en el momento ideal y se parece mucho a la misma situación que tuvimos en el primer juego y tuvimos ahí un remix de lo previamente ocurrido y una excelente cachetadona y por parte de barrio que termina igualando las cosas dos stocks a uno waf todavía en juego vamos a ver si el juego de peyón pues opta por un juego más hacia atrás que hacia adelante aprovechando la ventaja y la presión por el lado de la otra esquina vamos a ver si nimrod consigue eje un combo una ejecución que nos lleve a un juego más parejo y forzar más interacciones porque a este punto es peyón corriendo con la bolsa de dinero ya llega la primera pero es que mira el que consigue conectar con el nerd no hay follow up de eso y ahora el nerd termina conectando con un nerd de la otra persona pero cuidado porque peyón parece estar en la cabeza de nimrod viene aquí la presión tratando de alargar un poco el tiempo arriba pero con el waf suficiente para traernos a una situación de last stock opta para igualar las cosas en vez de guardárselo como una última arma entonces vamos a ver si nimrod tiene todavía las herramientas suficientes para el juego de regreso pero peyón conectando con esos backers en el momento más arriba no es nada todavía metiendo presión con ese off y tiene la moto un factor nuevamente conectando con ese dado y va a venir un punish no hay punish afuera para afuera lo termina optando por la cosa más segura del mundo los nervios a flor de punta y así como lo mencionó así como le afectan a uno le afectan al lado así como uno está presionado el otro tiene dos kilos de presión más y es peor es torreón el que defiende el día de hoy aquí en la verdad de darse todo torreón en la carta no lo olvidemos todos los usuarios a los saúl saludos a usted hoy interesante que en su último esto parecía que el yo yo no iba a conectar en el led y yo creo que la presión y el miedo de que algo así conectara pues es lo que lo forzó al intentar regresar y justamente esa fue su perdición entonces el peyón poniendo ahí